Como todos los domingos, a partir de las 10 de la noche, los esperamos en Ecomedios, en Ringside, en el aire. En este caso vamos a tener un programa muy especial. Juan Larena, el hombre que relató para la Argentina el gran triunfo de Sergio Víctor Palma frente a Leo Randolph, va a hablar de aquel acontecimiento, y lo vamos a recordar a Sergio Víctor Palma de muchas maneras. Hay algunas sorpresas internacionales y, por supuesto, mucha información. Quedó dicho, Juan Larena, Tomás Aguirre, este domingo, a partir de las 22, Ecomedios, Ringside, en el aire. Este domingo, en Ringside, en el aire, recordaremos a Sergio Víctor Palma. Un hombre que hizo historia en el ring y que proyectó su gran personalidad. Fuera del ring. Con Carlos Irusta, Tomás Aguirre, todo el equipo de Ringside en el aire, este domingo, a partir de las 22 horas de Argentina, y para todo el mundo, por RadioEco y Ecomedios.com.